Saludos, saludos, gente. Estamos en vivo en un programa más de Muévete en Bici Puerto Rico de todos los miércoles a las 7. Hoy estamos transmitiendo desde Puerto Rico Cycling, desde Chais World y desde Muévete en Bici Puerto Rico. Estamos de vuelta ya. Facebook nos regresó la página, así que estamos aquí de vuelta. Voy a grabar este programa y lo voy a subir a YouTube. Eventualmente va a estar grabado en YouTube. Se escucha ahí por ahí. Pues hoy tenemos un programa bien cargado, bien chévere, con mucha, mucha información. Vamos a estar hablando con Edwin Hernández de una escuela de ciclismo que hay en el Lineal Nueva, Puerto Rico Cycling Academy. Después vamos a tener una entrevista con la Asociación de Ciclistas de Pista. Así que a las 7 más o menos y 20 van a entrar los muchachos para explicarnos cómo ellos quieren levantar el ciclismo de pista en Puerto Rico y cómo tú puedes ser parte de ese grupo. También vamos a estar hablando después al final del programa de un challenge que nos van a estar explicando por el Alzheimer. Así que vamos, vamos para encima. ¿Cómo está Tony? ¿Cómo están Chais? Vamos a compartir el live. Estoy haciendo eso mismito, compartiendo el live en estos momentos. Gracias, saludos, otro miércoles más. Y mira, ya estoy ready para el Team Rubio. No es ciclismo, pero ¿sabes qué? Me encanta la pelota, ya estoy listo. A ver si, no sé si mi esposa me deja pintar el pelo de rubio, que me atrevo. Nunca lo he hecho, así que vamos a ver si este año me dejan hacerlo. Gracias, muchachos. Bueno, saludos, mi gente. Espero que se encuentren bien. Aquí estamos en otro podcast de Muévete en Bici y ahora oficial, porque ya la página de Muévete en Bici está recuperada. Así que eso nos alegra mucho. Y otra cosita es, no se olviden, mañana la nocturna de San Juan, como todos los jueves a las 7, saliendo frente al Hyatt del Centro de Convenciones. No te la pierdas, muchachito, si no has ido, sácate un huevecito de esto y ve por ahí y comparte con nosotros. Así que seguimos compartiendo aquí el live rapidito. Y saludos, Edwin. Un placer conocerte. Bueno, pues vamos a conocer a Edwin. Edwin Hernández, que tiene una iniciativa de una academia en el Parque Lineal. Cuéntanos, Edwin, cómo está y cuéntanos cómo surgió esta iniciativa. Saludos y buenas noches. Mire, yo comencé hace apenas 6 años en el ciclismo. Soy prácticamente nuevo en esta generación de ciclistas. Muy feliz de poder estar compartiendo con todos ustedes esta noche. Yo comencé a rodar por cuestiones médicas. Me dieron que dejar de correr a pie y me monté en una bicicleta y a terceros de hoy. Hace un año atrás me fui a estudiar entrenador personal. Terminé, pasé mi reválida y eso me abrió una idea de continuar buscando algo de ciclismo. Y en la escuela de USA Isaac Academy en Colorado, me certifiqué como coach de ciclismo. Y repartiendo dos asueltas en el estacionamiento del Parque Lineal, comencé con mi academia. Llevo ya prácticamente 5 meses con ella. La idea de la academia es reclutar gente nueva. Mis clientes son prácticamente de 50 años adelante. 50, 64 son mis edades. Y los cojo prácticamente desde cero. Prácticamente desde cero. Algunos ya tenían alguna experiencia leve. Algunos no sabían prácticamente nada. Los cojo desde cero. Comienzo a hablar de enseñarlos a cambiar una goma. Qué se lleve en el bucito de la bicicleta. Comenzamos a rodar, trabajar los cambios. Cómo se juega en grupo. Y por lo menos mi iniciativa es darle apoyo individual. Yo los cojo, yo tengo que estar con ellos individualmente. Ateniendo sus necesidades. No todo el mundo quiere ir a la escuela para subir el yunque. Mucha gente quiere ir solamente para dar de peso. Para no rodar solo. Para que le corrían sus errores. Y eso es lo que estoy haciendo. Me reúno de lunes a jueves en el Parque Lineal de Bayamón. En la área de La Cambia. Ya tuve que abrir otro horario. Yo solamente estaba de 5 a 6. Ahora estoy de 4 a 5. De 5 a 6. Porque la matrícula ha ido en aumento. Y ya los que comenzaron prácticamente en cero. En septiembre y octubre. Pues ya han ido adquiriendo unas habilidades. Y he tenido entonces que dividir los grupos en tres. Ya los que están promediando de 15 a 17. Los que están promediando de 13. De 12 a 13. Y los novatos. Entonces pues le doy su rutina. A cada uno. De superviso. Y estoy con ellos en el lineal. Súper. Excelente. Excelente iniciativa. Porque hay siempre personas que no saben por dónde empezar. Sienten miedo a controlar la bicicleta. No saben nada de mecánica. Y sabemos que necesitamos esa persona. Ese support que nos tenga ahí mano a mano. Y en el paseo lineal. Que prácticamente la gente vaya a aprender. Aprender a correr. Porque no se trae a salir a la calle. Es un buen sitio para que empiecen a rodar prácticamente ahí. Y después entonces. Como tú dijiste. Que no quieren subir al yunque. Para que suban el yunque después. Y la cosa es que hay gente que se retira. O están buscando un hobby. En el ciclismo. ¿Verdad? Y empiezan como quien dice. Ya después. Después de grande. Y es buena. Es buena esa. Porque así. Tú sabes. Los encaminan. Y ellos van aprendiendo. Poquito a poco. ¿Verdad? Las destrezas que. Que necesitamos nosotros en el ciclismo. Que es importante. Y con el ojo individual. Hay personas que le preguntan. ¿Cuánto dura la academia? La academia dura. El tiempo que usted necesite. Yo tengo personas que ya estuvieron en la academia. Estuvieron varios meses. Entendieron que ya estaban ready. Aprendieron lo que tienen que aprender. Y siguieron corriendo. Corren con los capos. Corren con diferentes grupos. Sin embargo. Tengo personas que empezaron en septiembre. Y todavía están conmigo. Tengo una de las compañeras. Que cumplió año el sábado. Cumplió 55 años. Y me dijo que quería. Celebrarlo con 55. Con 55 millas. Y se celebraron con 55 millas. Nos fuimos de. De. De Gurabo. Junco Las Piedras. O Macao. Nahuado. Seibo. Y miramos. Y fue tremendo cumpleaños. Haciendo lo que nos gusta. Gente que llegó por un mes. Y ya llevan cinco. Y esa es la. Porque se le da ese trato. Entonces ya el grupo se convierte en familia. Ya se conocen. Tenemos un chat donde compartimos. Todas las cosas de. De. De la escuela. Y de verdad que. Me encanta. Me va súper bien. Jamás pensé. Que me iba a ir tan bien en esto. Y. Y esta oportunidad de ayudar a otros. A aprender algo. Y que. Y que disfruten. Lo que yo tanto estoy disfrutando. Hace unos años. Y esa experiencia que. Que fue este. Lleva seis años prácticamente. En el ciclismo. Que para muchos. Puede decir. Que es cortito tiempo. Pero seis años son un montón de tiempo. Como quiera. Y te dio con ganas. De enseñar. De practicar. Cómo fue esa experiencia. Aprendiendo. No tuya personal. Sino. Con los que saben. Que digo yo. Que son los que los enseñan a nosotros. Allá este. Para cual hace. ¿Cómo fue esa experiencia contigo? Yo le voy a decir. Yo cuando comencé. Empecé a buscar. Con quién rodar. Porque uno. Cuando comienza. Solo. No. No le da. Esa motivación de rodar. Y me encontré con alguien en el camino. Que lo considero mi amigo. Mi mentor. Y. Y cuando comencé con el proyecto. Lo consulté. Para que me diera luz. El señor Romy González. Y él me llevó. En estos primeros pasos. De. Yo estuve en su escuela. De. Básica. De ciclismo. Me reclutó. Como. Como. Capitán. De sus. De sus. Capitanes. Tuve capitaneando el C. Cuando empecé. Después capitaneo el B. Pero uno sigue buscando otras cosas. Y sigo compartiendo con. Con él. Bueno. Pueden ver mi. Mi camisa de los capos. Y. Después de haber. Aprendido. Un poco. Que me da entonces con. Con moverme a. A tomar el curso en el estado de. De Colorado. Pues me abrió la mente a. A eso. A enseñar. Tengo un poco de experiencia. Enseñando también. Mi trabajo. Full. Yo soy policía. Hace 30 años. Pero también soy profesor. Universitario. Y. Y he combinado todo eso para. Para hacer lo que estoy haciendo hasta el día de hoy. Que me encanta. Y. 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 Instrucciones claras y un gran motivador. La seguridad que nos brinda con su amplio conocimiento es invaluable. Así que. Ahí tienen una recomendación. Es una de mis estudiantes. 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 Como dijo el compañero ahorita. Ya vimos su bechunque también. Muy bien. Eso estaba. Ok. Y para ingresar a la escuela. ¿Qué es lo que. Qué es lo que. Hay que hacer. Mire. ¿Qué horario? Me. Me escriben. Ellos. La mayoría de las personas me están. Me. Se comunican a través del messenger. A través del Facebook. O yo tengo algunas promociones con mi teléfono. Me escriben. Yo. Lo primero que les pregunto es. ¿Cuáles son sus? ¿Qué es lo que buscan de la escuela? Pues como les digo ahorita. Uno. Uno busca velocidad. Uno busca bajar de peso. Uno busca compañía. Y. Depende de sus necesidades. Y su horario. ¿Verdad? Hasta ahora. Pues por mi trabajo principal. Solamente puedo en las tardes. De cuatro a seis de la tarde. Pues. La primera clase siempre es teórica. Ellos quieren llegar rápido con la bicicleta a rodar. Pero la primera es. La seguridad. Llegar con casco. Llegar con hidratación. Llegar con todo. Con todas las herramientas. Para poder comenzar. Entonces. A rodar allí en el lineal. Que es un área. Que es segura. Que es controlada. Y. Y por eso es que hoy es el lugar. Edwin. Me dices que eres agente de la policía. Hace treinta años. ¿Verdad? Sí señor. Ok. Bajo tu experiencia. ¿Cómo tú le compartes tu conocimiento y la ley 22 a esos otros policías para que ayuden y tengan conocimiento específicamente con los ciclistas y con los conductores? Mira. Yo creo que. Verdad. Y esto con mucho respeto a mis compañeros policías. Los primeros que debemos de empaparnos referente a las leyes que nos cobijan y nos protegen como ciclistas. Somos los policías. Sí la ciudadanía se tiene que orientar y tiene que verar por la ciudadanía nuestra. Pero la policía misma tiene que empaparse de esto. Yo venía una vez con los capos del Nujillo para acá y la policía nos paró. Nos paró la rodada. Porque no le habían notificado que necesitábamos. Pero eso no funciona así. La policía nos paró a nosotros. Les expliqué. Les expliqué. Cómo funciona esto. Qué podíamos hacer. Qué carril podíamos tomar si manteníamos pura velocidad. Tuve que explicarle eso al policía. ¿Me entiendes? Que si todos nos orientamos y ley de la iniciativa que ustedes están promoviendo de enmendar hasta el examen de aprendizaje. Eso hay que seguir haciéndolo. Por orientarlo a todos. Sí. Ese proyecto de ley ya está erradicado. Ahora lo que tenemos que esforzar es que lo vean para que entonces luego pase a votación. Así que ahí tenemos trabajito de llamar allá para que la comisión de transportación se motive a ver el proyecto y entonces lo pasen a votación. Hay muchas, muchas cosas que tenemos que hacer con la ley, ¿verdad? Pero vamos a empezar por una, ¿verdad? Y luego la otra y la otra. Pero seguimos trabajando en eso. Y jamás quizás pensamos ver cosas como las que estamos viendo hoy día. El proyecto que se trabajó en Sabana Grande, que ustedes estuvieron por allá. Lo que está haciendo el alcalde de San Juan una vez al mes. Lo que se hace en Levitaun todos los domingos. Son iniciativas que no pensábamos verlas tal vez en un futuro tan cercano como lo que estamos viendo ahora. Exacto. Eso es excelente. Exacto. Eso es lo que estamos ahí tratando de cubrir todos los pueblos. Que los pueblos, nosotros, para nosotros que haya una iniciativa en cada pueblo sería espectacular. Mira, por ahí pregunta Gisela Menchaca que diga dónde se contacta. El nombre de la escuela es este que está aquí, ¿verdad? Puerto Rico Psychic Academy. Así mismo lo van a buscar en Facebook. Así mismo. Él tiene el logo en el banner atrás, ese logo con esa bicicleta color amarilla. Ahí usted sabe que está en la página correcta. Le da like y habla con Edwin, ¿verdad? Edwin, usted maneja la... Sí. Ajá. Cuando tú estás allí, Edwin, tú tienes ese banner allí que la gente puede pasar y verlo. Yo lo pongo cuando llego allí en la tarde y me lo llevo cuando me voy. Exacto. Aquí en el lineal. Sí. Así que ahí, si van pasando por ahí, ustedes saben, ven el sign por ahí, es que Edwin está por ahí. Está todas las clases y ya. Claro. Mira, y una... Ahorita, como me preguntó Ylenia, antes de ir al aire, me preguntó los costos. El costo es 140 dólares al mes, al mes. Son cuatro clases en la semana. Que cuando uno viene a ver, pues, como le digo ahorita, mi trabajo principal es la policía. No es este. Este es más bien para ayudar y para llevar un mensaje a... Para que otras personas puedan disfrutar también de lo que es el deporte del ciclismo. Pero esos son los costos, los días que estoy y las rodadas de los sábados, ¿verdad? Ya sé, según yo voy viendo que van mejorando los estudiantes en la academia, pero entonces los voy llevando a áreas controladas. Por ejemplo, yo los llevo al circuito de Gurabo, que es bastante seguro, que es bueno para empezar a hacer los repechos y los llevo ahí. Los saco también los sábados a hacer alguna ruta. Como parte de la escuela. Ok, me preguntan por aquí que para los jóvenes, ¿verdad? Que no tienen, ¿verdad? Algún ingreso económico. Si existe algún tipo de beca para ayuda comunitaria, para los ciclistas de los sectores menos privilegiados. Me preguntan en los comentarios. Mira, no tengo un programa como de becas para esto, pero si me llaman. Como le digo ahorita, yo estoy para ayudarlos, para guiarlos en lo que sea. Hacemos los arreglos que tengamos que hacer, la cuestión es que ayudemos a que sigan fomentando el deporte. Exacto. Hay gente, disculpe, hay gente que no va todos los días y me dice, yo puedo pagar día a día o puedo pagar más que dos días de semana y yo hago todos los arreglos porque esto es para que disfruten y para que el deporte siga. Es que tiene que estar el mes completo. Claro. Hay sus excepciones. Sí, no, el brega, el brega, ¿verdad? Por las situaciones que traigan. Si el ciclista no puede venir todos los días y le hace la mención y esto, pues, como todo. Si la comunicación se da, pues, usted fluye y le va ayudando con lo que pueda. Mira, aquí dice, el capitán es paciente, excelente entrenador, la atención es individualizada para satisfacer sus necesidades. Llamen a la academia o pasen por el lineal, van a tener una buena experiencia. Fíjate, eso ha sido casi, esa es la, el feedback que yo recibo de mi estudiante. Porque le gusta que uno esté con ellos, que uno tenga esa paciencia de rodar con ellos y corregirlo y ayudarlo en el camino. Exacto. Pues, gracias, Edwin, por estar con nosotros. Ha sido tremendo placer. Gracias por esa iniciativa que sabemos que mucha gente necesita. O sea, porque hay mucha gente que quiere empezar en el ciclismo, pero no sabe cómo, no sabe, desde no tirar cambio, que yo creo que yo llevo 10 años en el ciclismo y todavía no sé tirar cambios bien. Cambiar goma tampoco no lo hago muy rápido. Hay muchas cosas que siempre tenemos que estar aprendiendo en el camino y si empezamos con el conocimiento desde el principio, pues, estamos hechos. Yo creo que sí, estamos a la orden. Sí, pues, gracias. Sabes que esta es tu casa. Cuando necesites regresar, vienes para acá y compartes con nosotros cualquier información nueva, cualquier curso nuevo, gracias por esa iniciativa. Nos ayuda a tener más ciclistas. Bien. Gracias, Edwin. Vamos, Edwin. Gracias. Bueno, ahora vamos a estar hablando con los caballeros que están tratando de forzar lo que es el ciclismo de pista. Cuando se habla del ciclismo de pista, es el ciclismo que se corre en el velódromo. Que sabemos, ¿verdad?, que en Puerto Rico tenemos otro problema con los velódromos, pero vamos a hablar de eso ahora. Por ahí tenemos a Raymond. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Saludos. Para mí es un placer y un honor estar aquí con ustedes en este programa. Gracias por la invitación, por permitirnos estar en el programa. Súper, súper. Saludos. Gracias a ti, gracias a ti por estar aquí con nosotros y darnos un poquito más de conocimiento sobre él. Importante. Sí, estamos esperando Silvio se iba a conectar, Jimmy Dávila Marrero se iba a conectar, yo le envié el link a José Calcado, no sé si ellos están... José está conectado por aquí. José, si te enviaron el link, tú nos avisas para... Le envié el link. Para verdad, para ayudarte a conectar. Si quieres, en lo que ellos entran, puedes comenzar de cómo surgió esta iniciativa. Sabemos que eres un veterano en el deporte, así que cuéntanos. Bueno, la Asociación de Ciclistas de Pista de Puerto Rico se define como un grupo de apasionados del ciclismo de la pista que han reunido la mayor cantidad de vatios, va a sonar así jocoso, pero han unido la mayor cantidad de vatios para poder levantar la pista, porque llevamos varias temporadas que no se han podido hacer eventos, sabes que el velódromo de Aguadilla fue destruido por el huracán, Country Club no está en la mejor condición posible, Coamo no se está abusando, pero decidimos crear esta asociación, el señor Silvio Peña, Jimmy Dávila, José Quercado y un servidor, y hay un grupo bastante grande de corredores, decidimos pues organizarnos para ver si podemos hacer unas prácticas primero y después poder hacer la temporada de pista. Como tal que eso comienza normalmente de septiembre en adelante. Ya nosotros tenemos los acuerdos con la administración del velódromo de Coamo, que es la Coamo Soccer Club, que son muy importantes, y pues ellos nos van a permitir hacer los eventos como en años anteriores los hacíamos, que no tenemos ningún problema con eso en estos momentos. Oye, a mí me gustaría ver un evento de esos de velódromo, no he tenido la oportunidad de verlo, sí lo he visto en televisión, pero aquí en Puerto Rico, que tengamos los atletas de nosotros corriendo, y eventualmente si se hacen eventos vendrán gente de otros países, porque eso es así. Estaría espectacular ver esos velódromos. Nosotros pues te vamos a extender la invitación, el último domingo del mes de marzo va a ser nuestra primera práctica en el velódromo, va a ser bien temprano, va a durar alrededor de dos horas o tres horas, porque luego hay compromisos de soccer, pero lo que vamos a hacer es un sin número de prácticas, porque hay un sin número de corredores que son nuevos en la pista, entonces pues queremos que ellos cojan el piso de lo que es correrle en un velódromo que tiene, por ejemplo, Coamo tiene 333 metros, punto 33, y tiene una inclinación de 49 grados en los peraltes, que son las curvas, son dos curvas en ambos lados, e inclinación, pues es un poco retante al principio. Vamos a ver si puedes entrar, sí. Este, mira, espérate. Ah, sí, discúlpame que estoy acá, quité el mute para entrar a Jimmy Dávila. Jimmy, mira a ver si puedes ponerle el celular horizontal. Es que está Backstage tratando de ayudar a Silvia a conectarse. Ahí está. Súper, ahí estamos bien, súper. Aquí tenemos a Jimmy, que creo que Jimmy va a ser uno de los entrenadores, ¿verdad?, y de todas las personas que estén interesadas en practicar el ciclismo de pista. Silvio se está tratando de conectar. Silvio se está tratando de conectar, déjame ver si lo logro ayudar. Yo le envié el link a él. Sí. No sé si él se lo ha ayudado, ¿verdad? Mira, si me da el teléfono, yo me pongo el mute y lo ayudo. Ok, yo voy a poner el mute y te voy a enviar el teléfono, Chay. Ok, cuéntanos, Jimmy, por lo que conectamos a Silvio aquí, cómo surge este interés, ¿verdad? Yo sé que tú eres un campeón de pista, pero ¿qué es lo que buscamos con este nuevo proyecto? Saludos a todos. Gracias por la oportunidad. Me uno a las palabras que ha dicho Raymond. Pues nada, nosotros somos amantes de la pista, conocedores de la modalidad, bastante. Tenemos experiencia en ella y hemos decidido, pues, transmitir esta experiencia, estos conocimientos a los muchachos nuevos que están por venir y a los que ya están corriendo, que también se den la oportunidad de conocer lo que es la modalidad de pista. Es una modalidad muy bonita, muy rápida. A los que les gusta la velocidad, pues, les va a encantar. Pues nada, nuestra misión es esa, de organizarnos y tratar de levantar nuevamente el ciclismo de pista en Puerto Rico, que se lo merece. Es una modalidad que es practicada en lo que se conoce como el olimpismo. Pues de las modalidades de ciclismo es una de las más oportunidades de medallas que da por los diferentes eventos que se celebran en las mismas. Y creemos en esto. Sabemos que dentro de la federación se conoce sobre esto. Y creemos que poco a poco podemos ir levantando el ciclismo de pista nuevamente en Puerto Rico. Jimmy, y para los que no conocen lo que es el ciclismo de pista, ¿le puedes dar un brief de cómo funciona esto? A mí, ¿verdad? A lo mejor alguna gente lo mira desde lejos, tal vez se asusta de correr en esa pista. ¿Cómo le dirías a un principiante que no conoce de eso cómo funciona? Mira, esto... Yo llegué a la pista por una invitación que me llegó por Roland. Esto... Y cuando me vi que iba para la pista, pues obviamente también me entraron esos nervios. Yo dije, contra, córrela ahí, esas paredes así levantadas y eso. Y hice el ejercicio que se hace hoy en día. Yo estoy hablando de hace... Eso fue en el 2014, si no me equivoco. Hice el ejercicio... Con permiso. Que se hace hoy en día comúnmente. Y Lenia, ¿por dónde tú le enviaste el link a... Por mensaje de texto, mensaje de texto. Por mensaje de texto, mensaje de texto. Disculpen, disculpen. Ajá, cuenta, continúa. No hay problema. Pues nada, hice el ejercicio que comúnmente hacemos hoy en día. Agarré el teléfono y busqué a YouTube. Y busqué lo que eran las técnicas básicas de pista. No tenía a nadie que me orientara en esto. Esto, y empecé a ver video de técnicas básicas de pista. Y fui y visité el velódromo de Country Club San Juan, Carolina. Fui un día solo allí. Me empecé a dar vueltita. Me trepé en el peralte. Me atreví. Y bueno, ya estoy listo. Y... Ya tú corías fío. Me habían invitado y llegué a... Ya yo corría a Piñón Fío. Sí. Exacto. Ya yo corría a Piñón Fío. Esa base la tenía. Lo que me faltaba era el levantar. Correr en los peraltes. O sea, se escucha peligroso, pero es un Piñón Fijo. No tiene freno. Es full, ¿ok? Este, yo personalmente, yo no me atrevo. Yo me atreví una vez a montarme en un Piñón Fijo y me bajé. Pues yo creo que casi me cae porque hay que tener esa técnica. Y entiendo yo que, Jimmy, que tú vas a estar trabajando con esa técnica, con la gente que esté interesado, ¿verdad? Claro, todo el que esté interesado y desee aprender, yo estoy en la mejor posición de enseñarle lo que sé. Y lo que no sé también lo buscamos y lo aprendemos. Y lo más interesante es que este deporte, ¿verdad? Es uno de los que tenemos más oportunidades de traer medallas a Puerto Rico. Sí, este... Eso es correcto. Se podría abundar, que tengo un dato, abundando lo que dice Jimmy, tengo un dato aquí, por ejemplo, si hablamos de medallas, Barranquilla, Colombia, que fue en julio del 20 al 29, los Juegos Centroamericanos en 2018, la ruta tenía entre hombres y mujeres seis medallas. Pues tres podios, por hombre y por mujer. En la contrarreloj, seis medallas. Mountain Bike, seis medallas entre hombres y mujeres. Pero, sin embargo, la pista realizó... Tenía 19 eventos, que son 57 medallas para disputarse en unos Juegos Centroamericanos. Porque la modalidad de pista, como tiene tantos eventos, pues se disputaron en esos Juegos Centroamericanos 19 eventos. Por tres medallas entre hombres y mujeres, pues sabemos que nos da más medallas. Entonces las federaciones y los comités olímpicos, que se miden en base a resultados, pues nosotros entendemos que donde hay más resultados, pues es en la pista, porque hay más oportunidad. Y es más medible también los resultados. Que eso es lo que quería abundar de lo que dijo Jimmy, que dan más medallas. Por ejemplo, le traje lo de Barranquilla. Mira, este, estamos... Si no está en mute, él tiene que tal vez activarle el micrófono de su celular, ¿no? El micrófono. Silvio. Tiene que... Está en mute. Silvio. El micrófono. Ahí mismo, ahí le dio y lo puso otra vez. Dale, dale otra vez. Otra vez. Ahí. Bienvenido, bienvenido, Maestro. Buenas noches. Buenas noches. Pues gracias, gracias, gracias por la invitación. Ya usted sabe que estamos en una misma causa. Recatar lo que es el ciclismo de pista, una modalidad que promete mucho, sobre todo para la cultura y la genética de nuestro pueblo boricua. Que es bien sabido que la mayoría son pisteros. Y es algo que estamos desperdiciando, un gran tesoro. Porque yo entiendo que, de acuerdo a mi poca experiencia en esto, he visto mucho talento. Y es donde están las grandes oportunidades para nosotros entrar en un gran medalleo a corto o mediano plazo. Ya que la ruta para nosotros está un poquito más cuesta arriba. llegar a esos niveles por condiciones, ¿verdad? De altimetría y muchas cosas, muchas variables que andan por ahí, que ya serían muy técnicas. Y meternos a esos temas, pues sería muy profundo. Pero sí para la pista. Y con relación, ya el presidente Raymond, pues ya había dado algunas pinceladas de las oportunidades de medalleo que hay. Que estamos hablando de, qué sé yo, como de 57 medallas. Versus 3, 4, en un evento donde corren cientos de corredores. Yo creo que es bastante significativo rescatar la pista. para el bien del ciclismo de Puerto Rico. Nosotros estamos en la más entera disposición de contribuir todo lo que podamos. Y estamos poniéndonos en nuestro granito de arena. Porque sabemos que es más fácil para nosotros. Y nos gusta y nos apasiona. Y es más medible. Una pregunta. Ok. En Puerto Rico hay bien. Tampoco hay que lo que se cuentan con una mano, con tres dedos y cuidado, ¿verdad? Las pistas que hay para los pelódromos. Para los pelódromos. Para ustedes poder practicar. ¿Qué hay que hacer para rehabilitar la que está en Carolina? No es Carolina, pero es Contipló. ¿Qué hay que hacer para hacer eso? Aquí hay que contactar. ¿Qué se necesita? Porque Coamo está en el mismo medio de Puerto Rico casi. Pero yo sé que mucha gente quiere practicar en otros lados. ¿Qué hay que hacer para hacer eso? Bueno, cualquiera de los tres. Cualquiera de los tres. Hay un compromiso con el municipio de San Juan en reparar la pista. Ese velódromo que ha sufrido daños con el tiempo. Hay un compromiso de rehabilitarlo. Y el velódromo de Aguadilla, que es el velódromo de los Juegos Centroamericanos Mayagüez 20-10, que fue destruido por María, se va a reconstruir también. Esas son las últimas noticias que nosotros hemos tenido. Y pues sería tremendo que el área metropolitana estuviera en condiciones óptimas. Ese velódromo que se llama el William Padro, que está en Contricló. Ese es el nombre de ese velódromo, el William Padro. Y te pregunto, este... ¿Cómo te iba a decir William? Raymond. Oh, sí, Raymond. Raymond, te pregunto. ¿Tiene alguna fecha que le dijeron cuándo empiezan a trabajar con esos proyectos? ¿O es políticamente lo vamos a trabajar? No, no. Hay un compromiso genuino de que se va a trabajar. Porque se va a trabajar... Hasta donde tengo entendido. Se va a trabajar con unos fondos de FEMA. Con unos fondos federales se va a trabajar. Por eso es que eso lo está trabajando en el municipio de San Juan. Y de hecho, Aguadilla también se va a hacer con fondos de FEMA, porque fue destruido por el huracán. Y parte de los daños que también debe de tener el William Padro, pues pertenecen también al huracán María. Y entendemos que hay un presupuesto para hacer eso. Y entiendo que se está trabajando con eso. Sí. Mira, yo... Sí, es algo complicado. Y es una conversación que debemos tener con los alcaldes cada vez que vamos a visitar, ¿verdad? O la Asociación de Ciclistas Visite a los Alcaldes que traiga el tema del velódromo, como está trayendo el tema de las BMX. Una pregunta que veo repetidamente es la bicicleta, el tipo de bicicleta. Están preguntando, ¿verdad? Ya preguntaron arriba que si tiene que ser piñón fijo obligado. José que el Cado contestó que tiene que ser una bici de pista. Celia también trae la pregunta para información de todos. ¿Cuál es la diferencia entre la construcción y mecánica de la bicicleta de ruta versus a la de pista? Así que creo que eso es una duda que hay que aclarar. Pues fíjate, una bicicleta de pista es mucho más sencilla que cualquier otra bicicleta, puesto que tiene muy pocos componentes para lo que es la práctica de pista. O sea, que es más sencillo para el corredor, para el que le interese este tipo de modalidad. que es de poder que hay que aclarar a la bicicleta de ruta versus a la de pista, que es un ambiente más controlado en ese sentido. Son piñón fijo que lleva su aprendizaje como toda la vida, pero no es nada importante, es bastante fácil. ¿Se escucha bien? ¿Ustedes lo escuchan bien? Yo lo escucho medio entrecortado. Entrecortado, ¿verdad? Gracias, Rimo. Sí, un poquito. Ajá, ajá. Yo quiero aclarar una cosa. Ahí, ahí, otra vez. Ajá, dino. Va a ver si puede repetir sitio, porque se escucha entrecortado. Ok, te decía que la bicicleta de pista es una técnica que no tiene que ocuparla, porque no tiene que ocuparla. Se escucha entrecortado. Ajá, se está yendo. Vamos a que Jimmy nos explique y a ver si ya le regresa ya mismo la... Yo voy a tratar de repetir lo que entendí que dijo Silvio. Y lo que está diciendo es que la bicicleta de pista es una bicicleta que es mucho más sencilla que la bicicleta de ruta y que de la mountain bike. Es una bicicleta que no tiene frenos, no tiene sistema de cambios. Una manivela con el aro de atrás que tiene un solo piñón. No hay frenos porque la pista provee los peraltes para frenar. Esto no es que uno no va a poder parar. Simplemente con el mismo peralte uno baja la velocidad y cuando ya tiene una velocidad razonable para parar, pues te puedes parar. Y lo que quiere decir que el cado es con que se necesita una bicicleta de pista. Lo que sucede es que la bicicleta de pista, la medida del botón bracket al piso es más alta que una bicicleta de ruta para evitar que los pedales toquen en el peralte cuando estás rodando en el... Me enamora, entiendo. Exacto. La caja de pedaleo de la bicicleta, del cuadro de la bicicleta de pista es más alta. La medida es 290, si no me equivoco. El 229 centímetros debe ser. Sí. Despegada del centro del botón bracket, del piso. Mira, por aquí dice me gustaría aprender a correr el velódromo con esos maestros. ¿Cuándo empiezan las prácticas y van a aceptar desde las personas que empiezan desde cero en pista? ¿Ustedes van a aceptar ese tipo de atletas? Eso es correcto. Nosotros... La pista está abierta para todo el que quiera ir, pero siempre y cuando pues sabe que los eventos van a ser federados. Pues lógicamente, pues tienen que federarse, pero nosotros vamos a hacer unas prácticas y pues lo anunciamos ahora que el último domingo, ahora de marzo, es nuestra primera práctica en el velódromo de Cuamo. Los vamos a citar allí bien tempranito. Vamos a hacer una práctica y vamos a tener allí a los maestros, a Jimmy Dávila y a Silvio. Llevando la práctica, todos son bienvenidos. Vamos a tener unas bicicletas disponibles por si llega alguien que no tiene bicicleta y... Ajá, qué bueno. Pues sí, vamos a llevarle una. Yo cuento con unas cuantas bicicletas que las voy a llevar ese día o que van a estar disponibles para la persona. Pues claro, tiene que llevar... Si tiene pedales y zapatillas, pues los debe de llevar. Entonces, pues nosotros, pues allí está Silvio que lo podemos ajustar fácilmente y entonces, pues que dé unas cuantas puertas en el velódromo y sepa lo que es correr en la pista y él... Y al principio se ve un reto, pero después que tú le coges el... el golpe a correr en los peraltes, este... realmente es divertido y se pasa muy bien. Se pasa muy bien. Mira... Ajá. Está de más decir que vamos a tener antes de empezar a lo que se haría una adaptación a esa modalidad para las personas que son nuevos y, qué sé yo, y para otras personas que necesitan un poquito de conocimiento, darle una pequeña charla, una introducción de lo que es el velódromo, la parte que se compone y una serie de técnicas que son esenciales para no acidentarse o por lo menos reducirle el margen de riesgo. ¿Verdad? Ese tipo de cosas. Enseñarle lo que es un velódromo, cuánto tipo de velódromo hay, tipo de bicicleta, tipo de combinaciones y así. Y tipo de eventos que se compren porque realmente en la pista tiene la ventaja de que hay muchas personas con diferente tipo de genética y hay eventos que se adaptan para cada tipo de genética. Así como el trintatrón, lo que es atletismo, hay corredores de 200 metros, de 400 metros, semifondo y una serie de eventos que se adaptan a la genética de la persona y la capacidad. O sea, que es algo que es abierto para muchas personas. Hay personas que no tienen excepturas, pero pueden correr los 100 metros porque son personas con bastante explosividad y bastante fuerza. Y eso es lo que estamos buscando, ese tipo de talento para entonces proyectar a Puerto Rico en el mapa, en el mapa porque tenemos el ciclismo competitivo que es donde tenemos más posibilidades en todas que en toda la disciplina por experiencia. Y ya ustedes lo saben porque eso es lo que no hay que ser un adivino para saber eso. Sí. Mira, por ahí no... Dime, aquí tenemos unos atletas que están subiendo grandemente en el deporte de ciclismo de ruta como un Christopher. Vamos a poner que en un velódromo esos muchachos van a volar por ahí para abajo. Así como él, hay más jóvenes que están subiendo y los vemos como en el fogueo vaquero. Hay muchas... Eso allí prácticamente parece un velódromo está todo el mundo ahí dándole súper duro. Hay mucho, hay mucha gente que de verdad se interesaría en ese deporte y a mí me gustaría ver eso porque yo nunca he visto una carrera cuando he estado. Sí, eso es lo que están diciendo. Que ver esas carreras es bien emocionante. Eso va a atraer a un montón de público. Un dato bien importante que no quería que se me escapara. Es que una de las... Nosotros tenemos una visión que es llevar el ciclismo de pista al mismo nivel que está el mountain bike y la ruta pero la visión que nosotros tenemos es y la misión es de estos corredores junior motivarlos a que entren al ciclismo de pista porque esos junior los sub-23 son los que eventualmente pues son los que nos pueden representar a nosotros y de aquí a mucho tiempo a muchos años van a ser los máster porque ahora pues predomina más los máster ¿verdad? Las categorías máster pero nosotros necesitamos que estos junior estos sub-23 entren a la pista aprendan lo que lo que es la pista se adapten al evento que mejor ¿verdad? ellos les convenga y continúen año tras año corriendo pista y se desarrollen en algún momento van a llegar al máster pero por ahora tenemos que irlos desarrollando y yo entiendo de que y de hecho tenemos que también motivar a las féminas para que las féminas también entren al ciclismo de pista que hay mucha oportunidad las féminas sí que hay oportunidad de medalla escuchen eso escuchen eso las chicas hay una oportunidad ahí ¿verdad? de representar a Puerto Rico Jimmy le iba a decir algo a Chay le iba a decir a Chay que él decía que a nivel centroamericano y panamericano donde más tenemos posibilidades con las féminas porque es fácil una ciudad olímpica unos 500 de mujeres o sea no es tan fuerte el nivel como lo son en ruta en montemar y en pista las mujeres tienen mucho más oportunidades en este tipo de eventos ahora dino Jimmy que le iba a decir a Chay que le hablo del fogueo vaquero que él dice que se parece que parece como si fuera un velódromo y curiosamente pues miren si la velocidad que se promedia en el fogueo vaquero se en la pista un poco más alta pero se corre así a alta velocidad todo el tiempo y encima de esa velocidad que se producen los ataques para que tengan una idea parece que sí es emocionante por ahí también preguntaron estoy poniendo algunas preguntas preguntaron por el velódromo de country clock eso Raymond lo habló sobre un proyecto que hay un compromiso que hay con el municipio de San Juan lo habló al principio el video se queda grabado estamos proyectándonos por tres plataformas así que la audiencia se divide en tres páginas por ahí preguntaron que si ya tú eres corredor de ciclismo de ruta cuál es la diferencia con el de pista tú sabes preguntaron la diferencia entre los dos deportes me imagino que también tiene que ver que si tú eres este corredor de ruta que necesitas cuál es la diferencia de pista básicamente la bicicleta lo mismo el casco los pedales las zapatillas uniformes la bicicleta de pista y trabajar con la adaptación a la pista y obviamente obviamente esto en la pista no hay no hay cambio sabes tienes que aprender a manejar lo que es el cambio aprender a a pararte en los pedales que es lo que vamos a trabajar con ellos el último fin de semana de marzo todo el que llegue ya si está avanzado ya si puede rodar pues los vamos los vamos a ir trabajando dependiendo de en qué nivel esté pues los vamos a ir trabajando no es que te vas a llegar allí que porque uno esté más atrasado que otro te vas a aburrir no trabajamos con los niveles que haya sí también estaba hablando de las reglas va a ser 25 o 26 qué día de los dos va a ser es sábado 25 no domingo el domingo 26 domingo 26 el domingo 26 ok necesitamos que sea bien temprano porque como nosotros pues vamos a compartir ese día con la conamos soccer club ellos van a atrasar un poco el calentamiento que ellos tienen para darnos oportunidad a nosotros que ya 10 y media 11 nosotros estemos saliendo y ellos entran después eventualmente pues tendremos más rato pero como fue así de momento y esta práctica ahora mismo está en temporada ahora mismo de práctica pues lo que hacemos es que llegamos bien temprano y pues hacemos una práctica bien productiva en unas cuantas horas y pues la próxima pues tratamos de tener un poquito más tiempo pero sabe que que vamos a estar allí bien tempranito y todo el mundo es bien recibido porque la meta de nosotros es sumar atletas la mayor cantidad de personas que lleguen pues son bienvenidas y como ya les dijimos este vamos a tener unas bicicletas allí disponibles para que el que de momento quiera probar pues se las vamos a poner disponibles para el uso de ellos tienen que llevar cascos, zapatillas y ahí va a salir la próxima camada de medallas de Puerto Rico eso es así y la ventaja es que cuenta con los mejores entrenadores porque tiene allí un hombre de gran experiencia Silvio que es de gran experiencia prácticamente pues todos ya nosotros somos mayores pero prácticamente pues llevamos yo empecé en la pista como más o menos como en el 2000 más o menos que empezamos que empezamos que empecé a correr en la pista en Piñonfío lo que pasa es que cogí una oportunidad de un tiempo por el trabajo que no corrí y después regresé pero pues van a estar en las mejores manos en las manos de Jimmy y de Silvio y lo que se pueda le puedan ayudar pues van a estar a la disposición y el profesor Calcado también que no se nos queda que es un gran veterano de la pista José Calcado que se reportó por ahí él dice que va a poner en su página videos de YouTube y que se acerquen a él si desean aprender porque él va a estar ayudando también por ahí está Riquelio Almeida que dice hace dos años fui a correr con Jimmy y Raymond y son los masters e igual Ángel, Richard y Manolo así que hay testimonio sabemos que Jimmy es un medallista así que Silvio tremendo entrenador el Raymond tiene mucha experiencia van a tener a los mejores maestros quiero saludar Jimmy es medallista de Panamericano Master en Aguadilla no hay mejor maestro y Richard también no me lo dejen verdad quiero saludar quiero saludar a Julio Villanueva que está por ahí también haciendo comentarios saludos a él y gracias por siempre estar pendiente y te esperamos también yo sé que estás corto de tiempo pero puede ser de muy gran ayuda para todos yo veo los 165 en la fija por ahí dando vueltas hay algún costo para que el público sepa hay algún costo para asistir a estas clínicas no, no es totalmente gratis para lo que queremos es fomentar el ciclismo de pista y darle lo mejor a Puerto Rico que se lo merece tener buenos corredores y los corredores de ruta los que andan en ruta que se sepa que la mayoría de la modalidad en pista lo corren corredores de ruta porque corren lo que es prueba por eliminación semifondo persecución que son como las cronos y ese tipo crono de cuatro cuatro corredores contra otros corredores que haga mejor tiempo en equipo cuarteta individual un kilómetro individual hay una serie hay una amalgama de pruebas que se hacen allí por eso hay tantas medallas por eso hay tantas posibilidades de nosotros tener precisamente esas facilidades de llegar a unos panamericanos o centroamericanos con corredores mira por aquí me preguntan las modalidades que Reymu nos mencionó anteriormente cuáles son las modalidades que hay dentro del ciclismo de pista hay diferentes eventos mira y también y eventualmente cuando esté formalizado ya pues la federal tienen que federarse ¿verdad? en la federal para luego las competencias y todo lo demás mira lo que preguntó lo que preguntó Elena en juegos centroamericanos y panamericanos se corren cierta cantidad de eventos en los olímpicos pues quitaron el kilómetro pero lo que mayormente se corre es la velocidad la velocidad olímpica el kilómetro contra el reloj la persecución por equipo e individual el scratch que el scratch es el fogueo vaquero el primero que pase por la línea de meta es el que gana la eliminación que la eliminación que es que cada corredor que pase último por una vuelta así una vuelta no pues queda eliminado hasta que quede un corredor la tempo race la carrera por puntos que es acumulando puntos y al final el que más puntos tenga se gana la más para mí la más emocionante el keirin que el keirin es un sinnúmero de corredores en la pista con una van con una puede ser una bicicleta asistida o una motora antes se usaba una motorita de dos ciclos dependiendo la distancia el tamaño del velódromo son las vueltas que se están corriendo y al final la motora el peyzer se sale y el primero que pase por la meta es el que gana es un drag race esa para mí es la más emocionante de todas eso es emocionante mira aquí dice las tres categorías cuando pregunta las tres categorías ¿son esas mismas que mencionaste o como es la pregunta dice las tres categorías que se corren en pista son como las tres categorías por edades igual que se corre igual que la federación por edades corremos igual que la federación pues junior elite sub-23 30-39 40 es el mismo formato de la federación lo que pasa es que en la pista entonces pues hombres y mujeres no quería que se me escapara después que la temporada de pista se supone que empiece ya en septiembre pero al fin de año vamos a tener un campeonato nacional de pista que ya pues lo confirmamos con el presidente de la que vamos a tener pues a fin de año ok mira y eso se va por ahora se van a estar dando en el de en el velódromo de Coamo ¿no? por ahora si es correcto en el velódromo de Coamo si bueno pues perfecto yo creo que van a tener que abrir una página que se llame la asociación de ciclistas de pista para que todos los aficionados o los amantes o los que quieran explorar vayan a un solo lugar y tengan y tengan toda la información nosotros nos comprometemos en darle share a esa página que ustedes creen Raymond que usted es presidente puedes abrir una página para que todas estas personas los tengamos en un solo lugar y tengamos toda la información nosotros vamos a comprometernos a darle share todo eso está en proceso que vienen cosas buenas para el ciclismo de pista de Puerto Rico ya nos escucharán por ahí y en marzo 26 vamos para el velodroma de Coamo los que quieran explorar los que quieran explorar vamos a estar en marzo esperamos te voy a ver aquí desde las 6.30 de la mañana mira este este para que conozca el velódromo le vamos a hablar los pormenores del velódromo y vamos a hacer entonces un proceso de adaptación para que vean cómo se corre y que prácticamente viene siendo igual que en la calle después que uno se adapta bien es cuestión de hacerlo y para eso nosotros para enseñarle y ayudarle a hacer la transición o adaptación a la pista sí así que marzo 26 los mejores maestros los que están aquí y otros que se están uniendo y están en los comentarios como José Gercado gratis si no tiene bicicleta ellos van a tener una bicicleta allá así que hasta yo pienso darme la vuelta por allá y montarme ahí acuérdate llévese sus zapatillas sus cascos sus guantes el agua imagino que si estás corriendo no puedes tomar casi agua ahí adentro el agua en la grada en la grada para que vayan ahí no se bebe eso es escapa los camellos llévese esos equipos específicamente para que puedan que no tengan la bicicleta como es de Xilénia y puedan probarlo entonces se inyecten se inyecten y se bompen para que sigan para que sigan aprendiendo y compren esa bicicleta mira yo tengo que verificar esta agenda verdad pero este si estoy el 26 me gustaría estar allí seguro que sí yo les garantizo que después que pasen de las manos de Jimmy de Silvio de José van a terminar comprando una bicicleta de pista yo se lo garantizo para mí sería un reto te voy a decir la verdad para mí sería un reto montarme una una pistera nunca me metí una vez en una fija y di dos vueltitas y me bajé y dice yo no tengo yo no tengo rodillas para parar pero yo sé que ustedes me van a enseñar cómo hacerlo si Dios lo permite si Dios lo permite los vamos a esperar allí van a estar en las mejores tienes un vecino que es buen maestro ese es mi hermano Richard 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 le metió duro a a eso Richard Richard es el último campeón máster de 40-49 Richard Rodríguez como le dice sí pero el mitad sí bueno pues ya saben tienen un compromiso ustedes con nosotros de abrir una página y nosotros de apoyarlo y yo voy a yo voy a tratar de hacer todo lo posible porque me gusta yo una vez me fui a la del country club y hice un aguaje allí vamos a ver si hacemos un aguaje más largo el 26 allí con ustedes allí los esperamos allí los esperamos pero 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 es algo que que pues me da un poquito de no sé de miedito de miedito chequeando la agenda y lo mejor lo mejor del velódromo es que es medible y lo que no se puede medir no se puede mejorar los ruteros desarrollan unas habilidades que usted no se imagina sobre todo para competir en la misma ruta porque la acción y la reacción en la pista es mucho más cerrada es más medible es más fogosa o sea que por ejemplo mira Gaviria y toda esa gente son corredores de pista todos esos corredores de Inglaterra Inglaterra fue el último campeonato ¿verdad? Sí Inglaterra tiene campeonatos claro bueno pues gente pues le agradecemos por estar aquí queremos estar tenerlos otra vez a ustedes así que cuando se dé esa práctica podemos venir otra vez para acá para hablar cómo surgió todo cuántos participantes fueron y vamos para allá a transmitir lo que está sucediendo allí para que más gente se anime y más gente conozca en qué consiste esto del corredor en pista Gracias por la invitación Es el primer campeonato ¿verdad? A fin de año a fin de año va a ser el campeonato pero la temporada va a empezar en septiembre la temporada de pista como tal vamos a tener un sinnúmero de carrera pero vamos a finalizar con un campeonato nacional de pista Pues ya saben gente tienen prácticamente 10 meses para practicar y trabajar y que estén compitiendo en ese campeonato ¿ok? Esa es la razón por la cual empezamos en marzo con las clínicas Muy bien Precisamente por eso porque el que tiene la lágrima honda empieza a llorar temprano Ya en marzo empezamos a practicar para que el pueblo diga que no tienen adaptación El que tiene la lágrima honda ¿qué? ¿Cómo es? Empieza a llorar temprano Ok Empieza a llorar temprano Sí Ahí están están agradeciéndole en el público a todos ustedes por esta iniciativa gracias de ver la gente Tenemos que levantar el ciclismo de pista en Puerto Rico y deben haber muchos atletas por ahí escondidos que nos pueden traer medallas Raymond Parrilla A Raymond Parrilla que está por ahí Raymond está una buena oportunidad para que empieces Sí Desde que yo estoy corriendo pista está diciendo que va para el velódromo y nunca ha ido ¿Tiene bicicleta? Ya estoy en el medio El 26 no va a trabajar ¿Tiene bicicleta de tiempo? El 26 no va a trabajar si no yo llamo a la Audi que no den trabajo Bueno gente pues gracias 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 por ese compromiso Muchas gracias por la invitación Cuídense Gracias Buenas noches Mucho éxito siempre Seguro porque luego nos veremos para que nos den un poco más de detalle Bueno gente seguimos por aquí que hay un reto ¿Verdad? Hay un reto por el Alzheimer y tenemos aquí a Carlos Echeverría que nos va a hablar un momentito de ese reto Duro Saludos Buenas noches a todos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Estaba escuchando a esos maestros hablar y ya estoy contagiado también yo quiero para que vamos allá a ver que es como eso No sabemos si somos buenos para eso quién sabe Exacto y si tú eres bueno es eso Pensabas que yo era bueno nadando que yo era bueno corriendo bicicleta Mira cuéntanos Carlos hay un reto que se llama 4x4x48 ¿En qué consiste eso? Tienes el cristal subido y todo que se escucha como el ruido Se oye mucho ruido para estacionarme porque La ventanilla del aire no le esté dando al El aire La ventanilla del aire que no le esté dando al Ahí Ahí te escuchan mejor Cuéntanos del reto 4x4 Se escucha mejor Ya Sí, gracias Sí, mira Este challenge se inventó como en el año 2018 por allá por un atleta norteamericano que se llama David Goggins David Goggins es un ex militar y él este ha hecho muchos challenges ¿verdad? de este tipo para recaudar fondos El propósito principal del challenge es recaudar fondos para una organización X la que nosotros querramos usar El challenge consta de correr 4 millas cada 4 horas por 48 horas No solamente correr porque quiero explicar que el propósito del challenge es que la gente se levante y se mueva Si tú lo tuyo es bicicleta por ejemplo pues puedes irte a correr con 40 minutos que es lo que usualmente te tomaría quizás correr esas 4 millitas pues si lo que te gusta es nadar pues puedes ir nadar 40 minutos ¿verdad? o la cosa es que tú te levantas nosotros lo vamos a correr hay caminantes en el grupo mi esposa es caminante ella lo que hace es que camina 20 minutos hacia la dirección que nosotros corremos y regresa y hace 40 minutos caminando si lo quieres hacer caminando la ruta entera pues ahí un poquito toma más tiempo y el descanso es lo más challenging en este tipo de ¿verdad? de tipo de de challenge lo más duro es esa falta de descanso al final del challenge terminamos corriendo 48 millas son 12 carreras de 4 millas nosotros en Puerto Rico este año lo vamos a hacer desde Levitown municipio de Toda Baja vamos a salir todas las carreras vamos a salir de Levitown mira todo en Levitown puedes irte con ellos ahí a correr y entonces de ahí salimos para diseñamos dos rutas por las áreas más seguras hicimos nuestra asignación buscamos una ruta más segura el ritmo es fuerte porque hay carreras en la madrugada porque empezamos el viernes a las 6 de la tarde la primera carrera empieza el viernes a las 6 de la tarde y entonces por ahí consecuentemente la próxima carrera es a las 10 de la noche después a las 2 de la mañana seguimos entonces pues así a las 2 6 de la mañana 10 de la mañana 2 de la tarde así Carlos este para que para que el público entienda también lo del lo del challenge tiene 4 por 4 por 24 que son 4 millas cada 4 millas cada 4 horas por 48 por 48 horas correcto correcto sí y entonces terminamos ¿verdad? empezamos el viernes y así cada 4 horas corremos 4 millas y terminamos el domingo a las 2 de la tarde sería la carrera número 12 que después esas millas 44 a la 48 y vamos a tener ese domingo un cierre como bien ahí pueden ver y gracias por poner ese afiche ahí del del gran cierre que hemos podido organizar ya desde la 1 de la tarde 12 vamos a tener actividades van a venir otros artistas además de nuestro padrino de este evento que es Samuel Hernández que nos va a regalar un concierto con su banda va a haber comida va a haber una fiesta de pueblo bien sabrosa para el cierre y pues nosotros escogimos apoyar y el año pasado igual a una organización que se llama De Frente al Alzheimer escogimos De Frente al Alzheimer porque aunque nosotros podíamos escoger cualquier ¿verdad? organización digna y con las necesidades ¿verdad? que hay en nuestro pueblo porque a mí me toca bien de cerca el Alzheimer mi mamá tiene Alzheimer mi suegro tiene Alzheimer y cuando conocimos lo que esta organización hace para el pueblo de Puerto Rico decidimos entonces apoyarlos a ellos con el esfuerzo que íbamos a hacer que se nos fue ahí se fue la señal pues esto es el Levitown en la misma pista todo todo el tiempo sí ellos van ellos ellos van ellos alquilaron una casa este para para estar todos juntos y cada cuatro horas salir a hacer las cuatro millas eso está espectacular todo el dinero será entregado de frente al Alzheimer a tu donativo sí ese es el ATH móvil ese número es el ATH móvil donde pueden hacer sus donaciones si no si no quieren ¿verdad? si no quieren participar y hacer las donaciones pues ese es el ATH móvil que pueden utilizar para enviar este el donativo ajá disculpa te fuiste si pero estoy de vuelta gracias por continuar sí y de frente al Alzheimer tiene un programa de un fondo monetario que es que nosotros estamos alimentando y con ese dinero es que ellos ayudan monetariamente a las familias en Puerto Rico nosotros acabamos de hacer este un un live acá en nuestra página de Challenge 4x4 con una pareja de hermanos que su su padre por ejemplo fue diagnosticado con Alzheimer a los 49 años y esto son cositas que uno va aprendiendo en el camino que uno no se da uno uno no sabe porque el Alzheimer uno piensa en los viejos pero no hay casos de Alzheimer con personas jóvenes o sea yo tengo 52 años y a él lo diagnosticaron a los 49 o sea nadie está exento es raro sí es raro pero puede pasar entonces nosotros pensamos que de frente al Alzheimer fue la organización más digna para nosotros de apoyar por esa situación de que el dinero que se recoge uno se queda en Puerto Rico y dos familias en Puerto Rico este año ellos lograron otorgar ¿verdad? como dice la directora de Alzheimer gracias al apoyo del pueblo todos los auspiciadores los esfuerzos como los que nosotros estamos haciendo ellos pudieron dar 130 mil dólares en ayuda a diferentes a cientos de familias en Puerto Rico ellos trabajan a través de un de ese fondo ellos tienen un comité las personas solicitan a través de la página de frentealzheimer punto org este y hacen la aplicación y ellos tienen un comité deciden y en base a lo que tú solicitas pues ellos te envían dinero pueden enviar mil doscientos dólares quinientos dependiendo ¿verdad? la necesidad obviamente mientras más dinero podamos darle a esta organización más gente podemos ayudar el dinero va directamente a nuestra familia el Alzheimer y para verdad tocar este punto que me parece súper importante porque no se habla suficiente del Alzheimer el Alzheimer es la cuarta razón de muerte en Puerto Rico y en mujeres de 65 años o más es la segunda causa de muerte en Puerto Rico se espera que para el año cinco años el aumente la cantidad de pacientes de Alzheimer de 51 mil que hay ahora a 80 mil claro esto se debe a los baby boomers estos este grupo de edad que ha seguido obviamente obviamente envejeciendo hacia donde vamos todos pero ya ese grupo grande de esa generación está llegando a la edad donde el Alzheimer más ataca por decirlo de una forma y entonces se espera que siga creciendo a eso se le añade que 40% de la población en Puerto Rico vive bajo nivel de pobreza que el nivel de inflación ha provocado que el cuido digno de un paciente de Alzheimer alcanza aproximadamente los 3 mil dólares mensuales como nosotros no podemos identificar y decir vamos a poner nuestro granito de arena y por eso estamos dispuestos a hacer este challenge que como escucharon ahorita suena bien fácil hablarito como toda prueba física es bien fácil decirlo como cuando ustedes dicen vamos a correr vamos a rodar 100 millas eso se dice bien fácil pero cuando estás ahí metido hay que pica este challenge es bien fuerte son prácticamente casi 3 días casi sin dormir porque la verdad es que tú llegas caliente a las 2 de la mañana por ejemplo que es la carrera más mala a las 2 de la mañana tú llegas en high y tienes pues 3 horas para tratar de dormir algo para levantarte otra vez a las 6 de la mañana o sea es bien fuerte pero este es cuando tarde también las 4 millas claro claro sí 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 y entonces nuestro mensaje es este el esfuerzo físico que nosotros vamos a hacer por esas 48 horas no compara no compara en nada con el esfuerzo emocional y físico que tiene que hacer un cuidador con su paciente de Alzheimer y es por eso que nosotros queremos honrar con este challenge a esas personas que a veces tienen que estar años cuidando a esos seres queridos que poquito a poco se les van desvaneciendo sus mentes es bien fuerte esta enfermedad es bien es bien fuerte sigue en crecimiento y nosotros pues queremos continuar haciendo este challenge todos los años y tengo el sueño y la ilusión de que en algún momento en todo Puerto Rico nosotros nos unamos sea ustedes en su disciplina el que nada nadando otros equipos ¿verdad? este haciendo carrera por ejemplo hay muchos clubes de corredores queremos contagiar este este impulso que nosotros tenemos con los clubes que hay por ahí este año lo hicimos en marzo y usualmente se hace como lo estamos haciendo nosotros a principios de marzo y siempre hay ¿verdad? competencia otros eventos y todos tenemos un espacio en Puerto Rico pero queremos que el challenge 4x4 sea un clásico que se convierta en un clásico porque la realidad es que necesitamos hacer algo por nuestros pacientes y cuidadores para que ¿verdad? que siga dando de que hablar el challenge 4x4 ustedes tienen una página por aquí están hablando de la página así que así mismo como está ahí escrito lo buscan challenge 4x4x48 para antes de irnos van a haber dos rutas una hacia el centro del gobierno y la otra hacia el lago ¿qué significa eso? correcto si nosotros vamos a salir el que conoce el área el parking de donde nos vamos a encontrar es el parking que está de la cancha de la pista de correr y la piscina en ese estacionamiento ahí nos vamos a encontrar de ahí vamos a salir que es por donde sale el Sabrina los que han hecho el Sabrina ¿verdad? pues saben salimos por esa carretera detrás de la cancha y miramos entonces hacia la carretera esa principal y volvemos dos vías esa avenida ¿cómo se llama esa avenida? no sé la avenida Sabana Seca esa avenida hasta el centro hay acera por todo ese camino hay una parte que es como un pedacito que es como una urbanización nos vamos a meter por esa área para estar siempre lo más seguro posible y obviamente las carreras de noche las vamos a hacer en la pista por seguridad o sea vamos a dar las cuatro millas en la pista la de las diez de la noche y la de las dos de la mañana las vamos a hacer en la pista el municipio nos va a tener esa facilidad para nosotros preparar ahí bueno ya la otra ruta corre desde la desde la ¿verdad? de la pista nuevamente salimos y corremos hay como un área que parece Venecia que es como hay un canal que llega por casi que entra ese canal bien adentro por toda esa ruta vamos a también correr no sé cómo se llama esa pero las rutas están bloqueadas en la página llegan hasta la Oteplata hasta donde yo y volví eso prácticamente van a bordear el lago completamente correcto eso mismo vamos a bordear todo eso damos la vuelta y vamos así viramos dos millas bajando o subiendo dos millas ya hicimos todas esas medidas las compartimos también en la página para que que no se quiera unir a nosotros la invitación está la invitación está más importante que todo a donar no sé si han puesto el número pero el número para donar a TH móvil ahorita pusieron el afiche es el 787 365-5855 a TH móvil el día domingo también pueden ir ahí está el número el día domingo para el cierre también vamos a tener la oportunidad de hacer su donación y todos están invitados para correr esas últimas cuatro millas con nosotros y el que quiera también está invitado a su propio riego con su propia hidratación a correr cualquier tramo de estas 12 carreras con nosotros el que esté por ahí a las 2 de la mañana y quiera unirse con nosotros pues también están bienvenidos a las 10 a las 6 a la hora que estén por el área están bienvenidos los detalles y todo y toda la comunicación pueden hacerla como dijiste ahorita a través de nuestra nuestro portal de Facebook estamos bien pendientes estamos tratando verdad de crear comunidad con el pueblo y que como tú dices seguir impactando y creciendo con este challenge para que continuemos nuestro granito de arena bueno pues gracias Carlos por esa iniciativa por el Alzheimer gracias por estar aquí y busquen la información challenge 4x4x48 los comentarios pueden accesar a esa página y tener toda la información comunicarse con ellos gracias Carlos muchas gracias a ustedes buenas noches gracias Carlos te cuida un placer mira gente antes de irnos antes de irnos tenemos unos minutitos a equinoterapia Puerto Rico que tiene un evento el 9 de abril y nos va a decir nos va a dar un un brief luego entonces va a estar con nosotros por aquí Carlos Carlos ¿cómo estás? seguro gracias me escuchan bien me escuchan bien ¿me escuchan bien? ¿te escuchan? si te escuchan gracias por la oportunidad gracias por la oportunidad escuché al capitán con su Puerto Rico Cycling Academy a los muchachos del ciclismo de pista camándulas de mi collar como diría Raymond y al caballero Cotocayo ¿verdad? con su noble causa y me viene a la mente el compañero Juan del área este ¿verdad? de equinoterapia Puerto Rico sí así que nada me solidarizo con cada uno de ustedes y el ciclismo sigue creciendo así que qué chévere mira mi razón de estar aquí no quiero hablar mucho sobre la actividad pero es que me están llamando la gente sobre las rutas porque tenemos tres rutas el 9 de abril que es la corrida familiar MTB que sale de equinoterapia hacer la la actividad principal para recaudar fondos de equinoterapia Puerto Rico ahí en Roosevelt Road en Ceiba la primera ruta que es una ruta para chiquillos o gente que solamente están empezando a ver qué es lo que es el ciclismo cualquier tipo de modalidad pues son 3 millas pero ese circuito de 3 millas si lo hacen 3 veces son 9 así que es bien sencillo es cerquita de la facilidad de nosotros de hecho dentro de la facilidad de nosotros la segunda ruta que es de 12 millas y la tercera ruta que es de 30 millas van a salir a la par pero la de 12 millas se va a separar en algún momento dado y van a coger unas veredas y van a estar regresando otra vez a lo que es el la donde estamos en el estacionamiento de equinoterapia Puerto Rico la idea es que si aquellas personas que lleguen a las 12 millas quieran después unirse nuevamente a la ruta de las 30 millas que van a volver a pasar por equinoterapia Puerto Rico y se van a adentrar entonces a las veredas nuevas que están trabajando la gente de Carabella Cycling y los élites ¿verdad? que son los de bonding así que eso son eso es como una hora y pico más que añadiría a la a la experiencia que nosotros queremos que todas las personas tengan con nosotros es bien sencillo es familiar y la vamos a pasar súper bien tenemos un montón de anuncios que hacer ¿verdad? pero estaría un programa no daría este es suficiente pero sí quiero adelantarle que la rifa ya está corriendo y no vamos a decir que tenemos para rifa lo que queremos es que se inscriban y aporten a ese fondo de beca de niños de educación especial del área este así que los esperamos a todos estamos bien contentos y gracias por el apoyo todo el tiempo de Chay de Tony de Ylenia ¿verdad? y de todo el pueblo ciclista que siempre yo me siento bien agradecido y afortunado ¿verdad? del espacio donde estoy porque conozco todos los días gente y los buenos somos más como digo yo bueno y después puede estar con nosotros más tiempo Carlos por ahora lo que sí necesitamos es que vayan separando el 9 de abril para esta actividad esto es profundo terapia con equinos por eso se llama equinoterapia los niños de educación especial incluyendo el autismo se benefician de estas terapias y le ayudan en su desarrollo para funcionar mejor porque muchos de los problemas es como interactuar y esta terapia le ayuda en mucho con los sentidos mi hijo estuvo en yo le estaba contando que equinoterapia yo no lo encontraba por el área metro y yo lo puse en en el deporte se me fue el nombre equitación equitación en equitación como no encontré equinoterapia lo puse en equitación y mi hijo avanzó mucho con esto así que yo yo conozco de primera mano lo efectivo que es esta terapia así que esto es para recaudar fondos y dice que si verdad que si te inscribes desde antes 25 dólares puedo ver ahí antes del 31 de marzo las inscripciones son en Pool Cycling que de hecho este live también se está viendo hoy bajo la página de Pool Cycling que se está viendo a través de tres páginas por eso la audiencia se divide el 9 de abril hay para todo juvenil 3 millas y dice que tiene hasta una ruta para bicis adaptadas así que de todo si nosotros nosotros estuvimos en en la actividad anterior y la verdad que la pasamos espectacular al final este tuvimos una rifa y tuvimos comida este la pasamos espectacular y y dentro de dentro de la base este bien seguro tú sabes que ahí se corre este súper súper seguro que que vaya separando la fecha ¿verdad? y si usted no puede este ir al evento pues ellos tienen este también un ATH móvil ¿verdad? que pueden donar pueden donar también a los que no no puedan participar y quieran donar si equinoterapia en ATH business o ATH de negocio equinoterapia sin fines de lucro así que cualquier y verdad yo sé que esto no es lo que persigue el mundo la población de ciclistas pero cualquier donativo lo pueden deducir de las planillas tanto federal como estatal yo creo que eso es importante porque si hay alguna empresa algún negocio alguna persona que cree que pueda beneficiarse de eso pues perfectamente por eso la tenemos ¿entiendes? entonces a nosotros nos gusta que lo usen para poder justificar esas exenciones federales y estatales que tenemos así que es una win-win situation como dice el americano y y lo más importante mira hay más de 20.000 niños de educación especial en el área este que no reciben servicios y yo estaba oyendo el caballero anterior y puedo estar hablando de lo que es el apoyo a los cuidadores nosotros hacemos eso porque además de quinoterapia nosotros hacemos cinco o seis actividades adicionales que nada tiene que ver con caballo mañana me reúno con los líderes comunitarios porque repartimos comida a las personas encamadas aquellos que no pueden salir que no pueden correr carro que no tienen sabes que sus cuidadores están ahí no pueden dejarlo nosotros les llevamos ya para dos años haciendo eso llevándole cajas de alimento a la mesa de su casa fuimos con unos doctores fisiatras a visitarlos a darle cómo protegerse de caídas y si se caen cómo levantarse y cómo ejercitarlo utilizar esos músculos para que se les haga más fácil el poder vestirlo bañarlo y hacer todo lo que se llama actividades de vida de vida diaria eso todo eso a través de quinoterapia y con el apoyo de todos ustedes verdad porque esto es solo nosotros no podemos pero cuando tenemos una comunidad que se une y no es unir diciéndolo es haciéndolo podemos hablar de unidad siete veces pero es caminando que se hace el camino así que por ahí es que vamos todos así que yo le quiero dar las gracias a Chay muchachito vamos a darle a eso a esos selfies para meterle mano a esta actividad y Lenia está al cien por ciento también y Tony verdad y les agradezco un montón la oportunidad y me uniré en otras en otras transmisiones para poder ir poco a poco llevándole el mensaje de lo que ha estado pasando y tenemos varios auspiciadores ya y la vamos a pasar bien bien chévere verdad y no quiero entrar en eso porque media hora más fácil sí no pero ya sabes Carlos te invitamos nuevamente para que estés más cerca de la fecha y nos digas todo lo que va aconteciendo gracias por estar con nosotros y gracias por esa iniciativa que tanto necesitan nuestros niños y los adultos y rodar dentro de la base de Rupert Rowe es un privilegio y es una terapia así que vayan créenme lo que eso se lo van a disfrutar bien brutal y quiero decir verdad que a mí me yo corro de noche y muchas veces son los miércoles y este programa yo lo oigo grabado o sea yo no me lo pierdo no necesariamente tengo que estar en vivo pero yo y yo y Lenia lo sabe porque discuto de lo que se trató el programa o sea hablo de la de la información es bien informativo es educativo llega más allá de los ciclistas que era lo que yo decía mira esto lo escucho un montón de gente que no que no tiene nada que ver con ciclismo ahora que se que son entusiastas como empecé yo de entusiasta pero ahora yo pues tengo mi mountain bike me monto y yo le hago el aguaje ¿entiendes? y así es que uno empieza educativo me entusiasmo y me pongo a practicar el deporte de manera recreativa no es deporte es una actividad recreativa altamente recreativa así que pues ya saben se paran la fecha 9 de abril Carlos gracias por estar con nosotros y te esperamos en una próxima transmisión para seguir informándonos gracias bueno gente nos vemos Carlos cuídate que quería antes de irnos que este sábado es el circuito vaquero el circuito vaquero el circuito vaquero tenemos también la comisión de mountain bike va a estar en rincón ¿verdad Chay? eso nos puede hablar Chay vamos a estar en rincón este donde también van a estar los atletas internacionales que vinieron al tropical challenge los van a ver allí también en rincón así que mis internacionales son Gio Jacob esos son los míos sí mira va a estar este ¿cómo se llama Ulloa? este José Gerardo Ulloa que van a competir otra vez sí mira por ahí tengo ¿verdad? este el circuito vaquero va a ser este sábado así que ya saben para ponernos en la línea a competir va a estar ahí Chay va a estar en las competencias ¿verdad? de de mountain bike en rincón por ahí también tengo la actividad de los capos que salen de Cataño a Manatí ellos están practicando para Iron Bike así que van a ser 70 millas así que el que quiera hacer tenga tener ¿verdad? unas millitas saben que el sábado 7 de la mañana saliendo de la bahía de Cataño y no quiero dejar de anunciar que Invictus el domingo tiene una corrida saliendo de la plaza Barceló en Santurce a las 8 y media de la mañana la inscripción 15 dólares con Tichel 20 dólares y esto es para el cáncer tú que te y mañana chay que hay mañana y mañana tenemos la nocturna de San Juan como todos los jueves corillo así que ya lo saben este mañana mañana sí voy con el con el Tony y Ylenia muévete ya en el ciclista así que nos veremos allí mañana si no se lo pierda los capos también dijeron que iban a estar por ahí mañana así que así que anótalo en la lista que vamos a pasar lista para ver todo mañana yo ando yo me llevo hoy la guagua de Bea muy bien muy bien así que poncha y pórtate bien hoy para que mañana estés en la nocturna bueno gente pues nos vemos mañana mira por ahí está Adriana Cus Silva que estuvimos con ella este domingo en Sabana Grande haciendo la biciflecha con el alcalde saludo Adriana de los coyotes tenemos que traer a los coyotes para el live también así que saludo preparando pues bueno gente nos vemos nos vemos el próximo miércoles aquí mismo a las 7 y mañana nos vemos en la nocturna ah mira y también vayan separando el domingo mira el domingo 12 de marzo también este la rodada de la salud y recreativa llanera donde y esta muchachita yo voy a estar ahí también y este muchachito que está aquí también van a estar van a estar allá así que vamos a estar allá en toda baja lo tengo en la agenda está en la agenda no se va a borrar está reservado el 12 de marzo está reservado bueno sí que vamos el miércoles que viene vamos a estar hablando también de esa actividad del 12 de marzo bueno pues gente nos vemos cuídense y que tengan buenas noches nos vemos muchachito bye buenos días buenas tardes a la hora que vea esto bye bye